saludando saludando mi gente muy buenos días cómo están cómo se sienten espero que bien yo de maravilla gracias a papá dios hay bobo con tecachi 69 con tecachi 69 y es que las autoridades de puerto rico le recomendaron a tecachi 69 que no viajara a ese país por supuestas amenazas en su contra oigan bien escuchen bien lo que está pasando con tecachi que las autoridades de pr puerto rico le recomiendan no viajar a ese país para que se evite un bobo un problema vamos a leer esto que tengo por aquí el comisionado del negociado de la policía antonio lópez figueroa recomendó a la cadena univisión que se abstenga de la participación del rapero daniel hernández conocido artísticamente como tecachi 69 tecachi sidney en premios juventud las autoridades hacen esta advertencia debido a que temen por la vida del rapero mexicano ya que la cadena de televisión les alertó sobre supuestas amenazas que podrían poner en peligro la integridad física del cantante quien tiene en agenda una presentación junto a ya y en la más viral en el influyente galardón o sea mi gente la cadena de televisión univisión les alertó a las autoridades de puerto rico donde se va a llevar a cabo este evento de premios juventud la cadena de televisión les alertó a las autoridades sobre las amenazas que aparentemente ha recibido tecachi sidney para que ellos hacen esta alerta la cadena la cadena de televisión pues para que las autoridades ese día del evento le presten mucha atención y quizás vayan y se den su par de vuelta por el evento para que no pase nada raro ahí para que ten claro pero en lo que recomiendan las autoridades a univisión y también el rapero directamente es que no participe en los premios que no vaya que no entre a ese país ellos ellos les recomiendan es o sea como que no son responsables para que ten claro y mi gente de ahí la más viral lamentablemente banda con tecachi sidney en el evento van a estar juntos y van a salir juntos y ojalá que no pase nada porque porque tecachi sidney no le para esto y va para allá hace unas horas en su historia de instagram tecachi sidney hizo esta historia donde dice pr pone un avión y la bandera de puerto rico o sea que va de camino o iba de camino hacia puerto rico donde las autoridades de ese país le le recomendaron que no fuera y comente aquí debajo que usted opina hablamos ahorita